¿Qué se está haciendo de noche entre las calles de Pamplona? Se encienden las parolas y se apaga la ciudad Hay un tipo en la ventana que ha currado doce horas La tele que habla nunca porque nadie mira allá Los camareros van a la batalla Las chicas que no quieren dormir solas No han quedado pa' cenar Como vivo en los tejados puedo ver el horizonte Afuera por los montes creo que vería el mar Las luciérnagas que brillan son los paros de los coches Llegadores que están ciegos porque hay vago en el cristal Tú sigues dando vueltas en la cama Acaricia una guitarra sin cantar Si te duermes deja abierta la ventana Para cuando quiera entrar Hoy la luna está desplazada Desnuda sin su vestido de nubes Imagino a ti sudando y creo que estarás igual Los rockeros de extra radio suben a quemar los mares Pasean sus chaquetas por la calle principal Los inviernos siempre duran demasiado En el marco de la calle principal Con el grano nadie quiere descansar Pasa el tiempo y sigo estando enamorado De esta maldita ciudad Tú sigues dando vueltas en la cama Tú sigues dando vueltas en la cama Acaricia una guitarra sin cantar Si te duermes deja abierta la ventana Para cuando quiera entrar Pasa el tiempo y sigo estando enamorado De esta maldita ciudad Pasa el tiempo y sigo estando enamorado Pasa el tiempo y luego Gracias por ver el video.